¿Qué es el decreto de urgencia 003 y sus efectos? La implementación, a partir de la evidencia que estábamos obteniendo de la aplicación del nuevo modelo de control concurrente en la reconstrucción con cambios, se generalice para los proyectos de más de 100 millones de soles, de tal manera de poder reducir sustancialmente los problemas de inconducta funcional y de corrupción en, por un lado, los nuevos proyectos que podrían llevarse a cabo por todas estas empresas en el marco de este proceso, como también los proyectos actuales, ¿no? Eso podría contribuir sustancialmente a destrabar la ejecución de los proyectos porque ahora hay un gran temor por parte de los funcionarios públicos honestos en que no quieren comprometerse respecto de aprobar las valorizaciones, pagarlas, etc. Y eso está contribuyendo a la parálisis general que tenemos en materia de esos proyectos. Ya no solamente hacemos control posterior, que ha sido la naturaleza siempre de la Contraloría, sino que ahora hacemos un proceso de acompañamiento. Es decir, como está sucediendo en los proyectos de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, antes de que se pague una valorización, intervenimos con un equipo multidisciplinario altamente calificado que revisa eso. Luego de que se hacen las bases, intervenimos con un informe de control que se expone a la ciudadanía respecto si las bases están bien hechas o no, cumple con los estándares, hay un posible o no direccionamiento de irregular a los contratistas potenciales, etc. Es decir, contribuimos a alertar sobre los riesgos y eso está ocasionando que los propios ejecutores, al entender cómo está funcionando el nuevo modelo de reconstrucción con cambios, el control, están corrigiendo los distintos riesgos y falencias y a veces hasta irregularidades que detectamos. Hemos intervenido con una inversión en este modelo de control de menos de 5 millones de soles y le hemos ahorrado al Estado en cosas directas, concretas, objetivamente verificables, como penalidades que se han aplicado y pagos identificados en exceso que se han corregido por un orden de más de 60 millones de soles. Es decir, una rentabilidad económica directa, más allá de todas las ventajas que genera el modelo de control concurrente, de 1 a 12. Yo tengo la esperanza de que con todas las mejoras que hay en el marco de esta discusión que se está llevando a cabo en el Congreso de la República y los perfeccionamientos que se van a hacer al proyecto enviado por el Ejecutivo debería funcionar muchísimo mejor para el beneficio tanto de asegurar la reparación civil intertemporalmente como para restablecer esa cadena.